Hola y bueno pues porque ustedes mandan, aquí están los pescaditos fritos, ok? Es una receta muy similar a la de los aritos de cebolla, pero esta tiene un toque que no tiene el otro. Entonces los ingredientes son Un huevo 120 gramos de harina 150 mililitros de cerveza Una cucharada de polvo para hornear Una cucharada de mostaza Obviamente el pescado, aquí tenemos 4 filetitos de robalo, puedes usar el pescado que tú quieras Obviamente sal, pimienta y aceite, ok? Bueno y que vamos a hacer pues a mezclar todo igual que los aritos de cebolla, ok? Y este no tiene cáscara, un huevo La mostaza La cerveza El polvo para hornear Mezclamos Y poco a poco vamos a ir entregando la harina Poco a poco, ok? Así poco a poquito Y así te tiene que quedar Así con esta consistencia Vas a poner sal Pimienta Y un toque de orégano Y mezclamos Así Ahí se me mueve Hasta que quede así Bueno y ahora vamos a salpimentar el pescado, ok? Ponemos sal Pimienta Así Ahora los pescaditos los vamos a pasar por tantita harina Así Hasta que te queden así Ponemos a calentar aceite, temperatura media Bueno y de aquí nos vamos a la harina Y lo cubrimos perfectamente bien, ok? Y pues de ahí Al aceite Y así todos O sea chequen esto Así de crujientes te tienen que quedar, ok? Y listo Solo los acompañas con un poco de aguacate Aderezo chipotle que ya te enseñé a hacer Salsa marisquera Y es todo Y la verdad es que quedan muy muy ricos Te los recomiendo Y de verdad te los recomiendo, eh? Espero les gusten Espero los hagan Espero los disfruten Y no se les olvide seguirme en Instagram Muchísimas gracias por todo Por todo el apoyo Por todo el cariño Los quiero mucho Ya somos casi 230 mil en TikTok Y les agradezco mucho En Instagram casi llegamos a los 4 mil Y eso me tiene muy contento Los quiero mucho Les mando un beso Bye Y pruébenlos